Obrimos nuestras Biblias y traen su Biblia, háblala en el Libro de Jueces capítulo 4 ¿Verdad? Vamos a ver Libro de Jueces capítulo 4 Ah, sí, ya me acordé, ya me acordé que Jueces 4 ¿Y quién se acuerda que estamos estudiando? ¿Quién alza su mano? ¿Qué estamos estudiando? Las mujeres en la Biblia, dijimos todo el mes de mayo Íbamos a estudiar a las mujeres en la Biblia porque en mayo se celebra el día de la qué? De la mamá, ¿verdad? El día de la mamá Así es que por eso estamos estudiando las mujeres en la Biblia Ahora, vamos a tener la lectura bíblica y continuamos ahorita Y continuamos Jueces capítulo 4, versículos del 4 al 14 La voy a volver a leer aunque el hermano Jaime ya nos hizo favor de leer Para tenerla fresca en nuestra mente Dice la palabra del Señor así Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetiza mujer de Lapidot Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora Entre Ramá y Betel en el monte de Efraín Y los hijos de Israel subían a ella a juicio Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam De sedes de Neftalí Y le dijo No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor Y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí Y de la tribu de Sabulón Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison A Císara, capitán del ejército de Jabín Con sus carros y su ejército Y lo entregaré en tus manos Barak le respondió Si tú fueres conmigo, yo iré Pero si no fueres conmigo, no iré Ella dijo Iré contigo Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes Porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara Y levantándose Débora Fue con Barak a Cedes Y juntó Barak a Sabulón y a Neftalí en Cedes Y perdón Y juntó Barak a Sabulón y a Neftalí en Cedes Y subió con diez mil hombres de su mando Y Débora subió con él Y Eber Ceneo de los hijos de Obab Suegro de Moisés Se había apartado de los Ceneos Y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín Que está junto a Cedes Vinieron pues a Císara Las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam Había subido al monte de Tabor Y reunió Císara Todos sus carros Novecientos carros cerrados Con todo el pueblo que con él estaba Desde Aroset, Goim Hasta el arroyo de Sisom Entonces Débora dijo a Barak Levántate porque este es el día En que Jehová ha entregado a Císara En tus manos No ha salido Jehová delante de ti Y Barak descendió del monte de Tabor Y diez mil hombres en pos de él Oremos Gracias te doy Señor nuevamente Por esta enseñanza histórica que nos das A través de ella Padre podemos aprender Que tú nunca has abandonado a tu pueblo Danos la enseñanza Padre que tú planeas Para cada uno de nosotros Abre nuestra mente y nuestro corazón Para recibirla con agrado Pero sobre todo con la intención De ponerla en práctica Úsame Señor solamente como un instrumento Quiero ser un instrumento útil en tus manos Padre Pero que sea tu Espíritu Santo El que haga la obra en mí Y en cada uno de mis hermanos que me escuchan Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Señor Mi Señor y Maestro Y Salvador Amén Así es que les decía En este mes hemos visto Esta va a ser la cuarta Bueno para ustedes va a ser la tercera Vimos primero a la primera esposa de David Que fue quien Mical Era hija de quien Se acuerdan Mical fue hija del rey Saúl Muy bien Y le fue dada porque Venció a unos enemigos del rey Saúl Y le dieron a Mical Originalmente le iban a dar a la hija mayor Pero por ahí a la hora de la hora decidió Saúl que no Entonces le dieron a la otra hija A la hija menor ¿Verdad? David no quería Aprendimos acerca de Mical Que Mical ¿Qué hermanos? ¿Qué? ¿Cómo sentía? ¿Qué sentía por David? Amor Sentía amor por David Y lo quería defender Pero sin embargo Mical cometió un error Muy fuerte ¿Verdad? Lo defendió en contra de su padre Varias veces Que su papá lo quería matar Ella lo escondió Y su papá le echó en cara Cuando el rey Saúl andaba buscando a David Y ella finalmente Quedó sin hijos ¿Por qué nos dice la Biblia que quedó sin hijos? ¿Quién se acuerda? Porque cuando David Llevaron el arca del pacto nuevamente Y David iba enfrente del arca Empezó a danzar de ella Y ella lo menospreció Ella lo estaba viendo desde una ventana En un lugar alto Lo menospreció en su corazón Y después le dijo que como se veía Él como un cualquiera Y David se enojó Y obviamente el Señor también Y dice que Mical nunca tuvo hijos Hemos de saber que Mical Posteriormente fue dada Cuando David huye del rey Saúl Mical se queda en la casa del rey Saúl David está huyendo El rey David está huyendo Del rey Saúl que lo quiere matar Anda vagando en el desierto Y a Mical la dan en matrimonio A otro, a otra persona Es que le quitan como quien dice a Mical Pero la Biblia nos dice que Mical Nunca tuvo hijos Después en la segunda mujer de la Biblia Que vimos ¿Quién fue? Una que empieza con Abi y acaba con Gail ¿Quién es? Abi Gail Muy bien hermanos Ella esa mujer ¿Fue qué hizo? ¿Defendió a quién? A su familia ¿Recuerdan? Su esposo Naval Era un hombre que insensato Y no quiso atender Al llamado del rey David Por lo cual el rey David Bueno todavía no era rey Era solamente comandante de una tropa Aunque ya había sido nombrado rey Por Samuel Pero todavía no había sido puesto en el trono Que iban a ir Había jurado que iba a ir a matar A toda la familia de Naval Pero un criado Un siervo Fue y le dijo a Abigail Y a Abigail nos enseñó Que era una mujer ¿Qué? Inteligente Humilde Y que había Ido a tratar con David directamente Para que no matara a las personas ¿Lo logró? Lo logró ¿Por amor a quién? A su familia ¿Qué pasó con el esposo de Abigail? Cuando Abigail le platicó al día siguiente De lo que había hecho Porque acuérdense también Demostró haber sido Una mujer que tenía confianza Su esposo en él Porque ella administró los bienes muy bien Cuando fue Le platicó Lo que había pasado Y que David Ella los había defendido De que David muriera De que David los atacara Y matara a todos Naval Murió En ese momento ¿Por qué estamos viendo A las mujeres de la Biblia? Porque La sociedad nos quiere hacer Nosotros creer ¿Verdad? Que los cristianos No le damos el lugar apropiado A las mujeres Que la Biblia Siempre maltrata a las mujeres Y las pone ahí Como un ser de segunda De ninguna manera hermanos Tercera mujer Que a ustedes ya no les tocó Porque vino a predicar El hermano Ben Y yo no estuve aquí Porque fuimos a la graduación De Daniela Entonces Es Ana Ustedes han de saber Quién es Ana ¿Se acuerdan quién es Ana? Ana No tenía hijos Y tenía su esposo Que era el Cana Y el Cana Tenía otra mujer Que esa sí tenía hijos Pero dice Pero que él Amaba a Ana Aquí les voy a dar rápido Un resumen de Ana Hermanos Número uno Aquellos hombres Que tienen dos mujeres Que dicen que ellos Pueden tener dos mujeres O tres mujeres o más La Biblia es clara hermanos Dios no le gusta Que tengamos dos mujeres Definitivamente Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni más de una Por eso nada más hizo Adán y a Eva No hizo Adán Y a Débora Y a Adán Y cuatro mujeres más No solamente hizo Uno de cada uno Las mujeres Dios tampoco quiere Que tengan varios hombres Solamente uno Por eso solamente hizo Adán Bueno El Cana Tiene dos mujeres La ley judía La ley No Los prescriptos judíos No la ley de Dios Sino lo que ellos tenían Es que si tú Querías tener dos mujeres O más Las podías tener Las podías tener Fíjense que padre Algunos hombres dirían Wow Si en serio Si las podías tener Pero Pero Hay este pequeñito problema No sé ustedes Pero yo tengo muchos problemas De dinero Siempre ando Que no me alcanza para esto Que no me alcanza para el otro Y ando agarrando Dinero de aquí Para parchar un hoyo Y luego agarro de aquí Para parchar otro hoyo Y ando parchando hoyos Con el dinero El judío Que quería tener Más de una mujer La podía tener Pero Ante la ley Estaba comprometida A darles a las dos Exactamente lo mismo Si a una le compraba Un carro último modelo A la otra le tenía que comprar Un carro último modelo Si a una le compraba Una casa con todo de lujo A la otra le tenía que comprar Una casa con todo lujo Si a una le compraba Vestidos y zapatos A la otra le tenía que comprar Vestidos y zapatos Si con una se acostaba Cuatro noches Con la otra se tenía que acostar Cuatro noches O sea de todo Tenía que darle igual A la una o dos o tres O cuatro mujeres Que tenía Esa era la regla Esa era la ley ¿Verdad? Bueno el cana tenía dos mujeres Una tenía hijos Pero la otra no podía tener Pero aclara Pero el cana Amaba a Ana ¿Qué nos hace a nosotros? Nos enseña Hermanos Que aunque el hombre Tenga una o dos mujeres O la mujer tenga Uno o dos hombres Al que verdaderamente aman Solamente es a uno No Tenemos un dicho ¿Verdad? Que dice que no podemos Servir a dos amos La Biblia dice Que no podemos servir A dos amos Porque si Servimos a dos amos A uno le vamos a quedar mal No podemos tener dos mujeres A una le vamos a quedar mal Así de fácil Entonces Ana El cana ama a Ana Y Ana quiere tener hijos Pero no puede ¿Por qué hermanos? ¿Quién es el que da El poder tener hijos? Dios Entonces dice Que Ana Cuando subieron al templo A adorar Y al sacrificio anual Que se acostumbraba a hacer Ana se puso delante De rodillas Y estaba ahí En el templo El profeta Elí Y Elí La estaba viendo De lejos Y veía que Ana Estaba ahí de rodillas Dice la Biblia Orando Largamente ¿Cómo Estaba orando? Largamente Hermanos Muchas veces Nosotros Queremos Que Dios Nos conteste Una oración Y oramos así Señor Tengo problemas Económicos Ayúdame a solucionarlos Amén Wow Esa fue una oración Pero súper extraveloz Dice La Ana La historia de Ana Nos enseña Que la oración Debe de tener Cierta Magnitud Cierta No porque la querramos Hacer larga Pero porque Es una conversación ¿Cómo platicas tú Con un amigo O con una amiga? No nada más Llegas y lo ves ¿Qué hubo le Pedro? ¿Cómo estás? Bueno cuídate mucho Nos vemos No ¿Verdad? Oh ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo va el trabajo? ¿Y tus carros? Y si te acuerdas de ahí Por algún problema Que tenía Empiezan a platicar Y se hace la conversación ¿Cómo? Larga Las mujeres igual A lo mejor más Que los hombres ¿Verdad? Pero algunas dicen Que los hombres Somos más platicones Que las mujeres Tal vez Pero bueno Así es la conversación Con Dios La oración Ahí si estaba Ana Señor te amo Señor mira tú sabes Como la otra mujer De mi esposo Como me hace menos Porque yo no puedo Tener hijos Pero yo realmente Quiero tener hijos Dios pero yo no puedo Yo te estoy pidiendo Que tú obres De tal manera Que yo pueda tener hijos Y estaba ahí Orando, orando Y dice que cuando Estaba orando Porque estaba en silencio Pero sus labios Se movían Elí la vio orando Y le dice Ay mujer Viniste a orar Borracha al templo Que ya se te pase Tu vino Que ya se te pase Tu vino Y vete a tu casa Y entonces ella le dice No mi señor Yo no estoy ebria Yo no Sino que he venido Delante de Dios A entregarle Mi corazón Fíjense hermanos Con mucha frecuencia Nosotros tratamos A Dios Como tratamos A cualquier otro amigo ¿Cómo es eso? Yo a mi amigo Pedro O Juan ¿Verdad? No le platico Exactamente Todo lo que hay En mi vida Yo no le digo Por ejemplo Ay que crees Este Sospecho que mi esposa Ya no me ama Sospecho que mi esposa Me quiere abandonar O Hay cosas que no le platico O sabes que mi esposa Ya no me lava bien la ropa Me deja Los pantalones llenos No sé De hoyos Cuando los talla No sé ¿Verdad? Hay cosas que no le platicamos No le platicamos A él O que O al revés Sabes que siento Que ya no tengo ese cariño Por mi esposa O por mi Por no sé No los platicamos Pero cuando tú vas Ante Dios Y le vuelcas tu corazón No hay una sola cosa Que tú no le platiques a Dios Sin embargo Nosotros cuando vamos En oración a Dios Lo queremos tratar Igual que a un amigo Y nada Le decimos Señor tú sabes Que yo tengo un problema Con mi hijo Alan Te suplico Señor Que tú actúes No Dice que Ana Le volcó su corazón Le dijo todos sus sentimientos Señor tú sabes Que tengo problemas Y es un ejemplo Yo no tengo problemas Con Alan Nada más lo estoy usando Como ejemplo Y que tengo problemas Con Alan Porque sabes Que le gusta No sé Irse a las fiestas O le gusta Irse a comer mucho A Burger King Y yo sé que está engordando Y ahora Le empieza a platicar Todo lo que él Verdaderamente siente Lo que ella Verdaderamente siente Se lo está platicando Al Señor Así nosotros Deberíamos de volcarle Nuestro corazón a Dios Así es que Ana Demuestra ser Una mujer De fe De fe Y entonces Se va Ahora Esa fe ¿Cómo viene la fe Hermanos? Viene por una relación Que tenemos con Dios Fíjese bien Usted no puede tener Una relación con Dios Nada más con decir Yo quiero tener Una relación con Dios ¿Cómo se hace usted De un buen amigo? Porque se platican Se ven Se platican Conviven Nosotros con Dios Para poder tener Una buena relación Con Dios Debo de platicar Con él Yo le hablo a él ¿Cómo? Volcándole mi corazón A través de la oración Y él me habla a mí ¿Cómo? A través de la palabra Leyendo yo la Biblia Pero si una de esas Dos cosas no está Yo no voy a poder Tener una relación Con Dios No voy a poder Tener una buena relación Con Dios Ana demuestra Tenerla Y dice que Cuando le explica A Elí Que estaba volcando Le dice que Dios Cumpla Lo que tú le has pedido A Dios Mujer de fe Se fue Ella le pidió Un hijo Y le prometió Que si le daba Un hijo Se lo iba a entregar A él Para que le sirviera Y al año Ana concibe ¿Y qué hace hermanos? Viene con el hijo Y se lo entrega A Dios Hermanos El hijo Que ella había pedido Que tanto quería Se lo entregó A Dios Mujer de fe Dios le dio Más hijos Pero Samuel quedó En el templo Al servicio De Elí Y allí creció Y de allí Dios lo usó Para que fuera Él también Un siervo De Dios ¿Se dan cuenta Cómo funcionan Las cosas? Yo le puedo pedir Algo a Dios Señor tú sabes Que yo necesito Un carro Pero Señor Es para tu servicio Y cuando el carro Venga Yo no voy a decir Ah no Alguien necesita un rey No, no, no No puedo de rey Porque estoy ocupado Haciendo otra cosa No El Señor me dio Este carro Y yo le dije Que iba a ser Para su servicio Lo voy a poner Al servicio del Señor Aquí está el carro Y vamos a usarlo ¿Y por qué? Porque el Señor Me lo dio Así como Ana Entregó a su hijo Bueno Eso fue Ana Vamos a ver Si nos da tiempo Ahora de ver a Débora Vamos a hacer Todo lo posible hermanos Entonces vimos Ya vimos rápido A Mical A Abigail Y a Ana Ana mujer de fe Con una buena relación Con Dios Nos enseña Cómo tener una buena relación Con Dios Ahora vamos a ver A una mujer De mucho poder Para que vean Que la Biblia También le da poder A las mujeres Y no la Biblia Sino Dios En Jueces Nos habla rápidamente Que había una mujer Débora Que gobernaba A Israel En aquel tiempo Acuérdense que hermanos Que el profeta Era el que gobernaba Al pueblo Antes de que hubieran Los reyes Que empezó El primer rey de Israel Fue quién Saúr El segundo rey De Israel Fue David Antes de eso Dios hablaba A través de los profetas Entonces Esta mujer Era una profetiza Son pocas Las mujeres En la Biblia Que nos habla De esto Por eso Es que nosotros Tratamos Porque no era No era lo común De no darles Esa posición En la iglesia ¿Verdad? Pero bueno Ellas son maestras De escuela dominical Como lo de la hermana Ruth Muy buenas maestras De escuela dominical Pueden ser directoras Del coro Pueden tener Otras posiciones Muy buenas Pero por la Biblia Misma No se les permite Predicar La misma Biblia Bueno Vamos a hablar De esto Débora está En una posición De profetiza Y Dios Le habla Y le dice Dile a Barak Que junte A los hombres Porque hoy Voy a librar Al pueblo Si usted tiene Su Biblia Ahí en Abierta En el libro De jueces Capítulo 4 Vamos a ver Por qué Dios Los quiere liberar Dice versículo 1 Después de la muerte De Ahod Los hijos de Israel Volvieron a hacer Lo malo Ante los hijos Ojos de Jehová Wow Hermanos Si usted Y hermanas Si usted se siente Aludido a esto Tiene usted Toda la razón Porque nosotros Igual que Israel Constantemente Volvemos a hacer Lo malo Tal vez Hoy viene usted Con un corazón Arrepentido O estando aquí En la iglesia Se arrepiente O tal vez Mañana Cuando usted Está orando Con el Señor Tiene un corazón Se arrepiente Pero lo cierto Es que Por ser seres Humanos Y tener Una Una raíz De maldad Dentro de nosotros Constantemente Estamos pecando Y usted va a decir El pastor Usted me quiere decir Que usted también Peca Déjeme decirle Que sí Pero tal vez Mi pecado No es abierto Tal vez Usted nunca Me va a ver A mí Drogando O tal vez Usted nunca Me va a ver A mí Poniéndome Borracho Pero yo Puedo tener Malos pensamientos Puedo tener Malos sentimientos Y esos también Son pecado Y también Me tengo que Poner a cuenta Con el Señor La diferencia Es que nos Tenemos que Poner a cuenta En cuanto Tomamos Conciencia De que Pequé Tengo que ir Humillado Y arrepentido Con mi Señor De que he pecado Así es que Dice Que Barak Que el pueblo De Israel Había hecho Lo malo Otra vez Dice Volvieron a hacer Lo malo Ante los ojos De Jehová Y el versículo 2 Perdón Dice Y Jehová Los vendió En mano De Jabín Rey de Cana El decir Vendió Hermanos Es una Forma Alegórica De decir Que los Entregó Que debo Esperar Yo entonces Si el pueblo De Israel Hacía lo malo Dios se cansaba De ver que estaban Haciendo lo malo Y los entregaba En manos De quien De sus enemigos Para Castigarlos Hermanos Eso era Cuál es la razón Del castigo De Dios En nuestras vidas Que nosotros Al igual Queda con el pueblo De Israel Llega el momento En que caigamos En cuenta Y digan Wow He hecho mal Contra Dios Probablemente O más bien Seguramente Por eso es que Me está yendo Tan mal Porque Me he portado Mal contra Dios Hermanos Es increíble Cuántas personas Y cuántos hermanos En Cristo Están viviendo Unas vidas Tan difíciles Pero tan difíciles Y no son capaces De darse cuenta De que le han fallado A Dios Y que Dios Los ha entregado En manos De sus enemigos No lo pueden ver Sin embargo Este versículo Nos dice bien claramente Y Jehová Los vendió En manos De Javi En rey Y el capitán De su ejército Llamaba a Sira El cual habitaba Dice Y los maltrataba Mucho Y dice Que después De 20 años Es otra cosa Que tenemos Que aprender La Biblia Constantemente Nos hace saber Que cuando Dios Nos pone bajo Castigo Hermanos No es como Nosotros ponemos A nuestros hijos En time out Cinco minutos O como que Les quitamos El celular Por una noche Dios no castiga Dios tolera más Si es cierto Pero cuando Dios Castiga Dice que los tuvo Por 20 años 20 años Castigados Yo le pregunto Hermano Si usted No está tratando Bien a su A su esposa Y usted de repente Empieza a tener Una situación En su vida Difícil Probablemente Dios le está Queriendo decir Mira Alíneate Porque no te quiero Entregar un castigo Por 20 años O por 10 años O por 5 años Para nosotros Es fatal Hermanos Los hermanos Los humanos Hoy en día Vivimos Los mexicanos Nos dicen Que vivimos Un promedio Entre 80 85 años En promedio Hay quienes Viven 100 105 Pero en promedio La mayoría Vivimos entre 80 y 85 años Los americanos Viven entre 90 Y 93 años Nosotros vivimos Menos que los Americanos Por un decir Y si Dios Me va a castigar 20 años Y tengo 50 ¿Cuándo me va A levantar El castigo? Cuando tenga 70 Deje ir Una parte Importantísima De mi vida Ahora vamos A suponer Tengo 18 años Y estoy Fuera de la Voluntad de Dios Si el Señor Me castiga Por 20 años Wow A los 38 Ya dejé Toda mi juventud Ahí castigado Por el Señor ¿Todo por qué? Por desobediente Como les digo Dios nos tolera Pero llega En un momento En que dice Ya estuvo Te voy a entregar En manos De tus enemigos ¿Quiénes son Nuestros enemigos Actuales? El mundo La carne ¿Verdad? Y Satanás Nos empiezan A agradar Nos empiezan A agradar Andar en las fiestas Nos empieza a agradar Andar fumando marihuana Ponerme droga O andar Usted nómbrele Nos empiezan A agradar Más cosas De lo que es Dios Y al rato Cuando veo Ya estoy en unos Problemones Que no sé Ni cómo entré Pero Entonces es cuando Dios nos pone En ese castigo ¿Con cuál intención? Dije Hacernos reflexionar Porque dice Que entonces La palabra dice Que los hijos De Dios Entonces Clamaron Clamaron hermanos Es como Alguien Desesperado Que se está ahogando Nos está quemando En vida Y empieza a gritar Por auxilio ¿Cómo creen ustedes Que es ese grito? De desesperación ¿Verdad? Rescátenme Porque me quemo Alguien Sáqueme de aquí Dice Así es el clamor Dice Clamaron a Jehová Dice Y Jehová Se acordó de ellos No que se haya olvidado Es una forma De expresión De decir Dice Es como decir Y los Jehová los oyó Y los liberó ¿Cómo los liberó? A través de Débora Fíjense bien Usó a una mujer Al contrario De lo que la sociedad Nos quiere hacer pensar Usó a una mujer La mujer Siendo obediente La profetiza Manda a Barak Y le dice El Señor dice Que juntes gente Y vayas a enfrentarlos Y Barak Bien valiente ¿Verdad? Como aquel que se mete Le dice La esposa Oye se metieron abajo Ve a ver Ay no yo no voy Dice Que tal que me matan Mejor ve tú Y quiere mandar a la esposa Así está Barak Le dice Ay no dice Yo solo no voy Si tú no vienes conmigo Yo no voy Wow Si te están diciendo Que Dios va contigo Esa es la enseñanza De la Biblia Cuando Dios le dijo A Josué Ve y entra Porque yo estoy contigo Josué fue y entró Pero a Barak Si tú vienes conmigo Si voy Y le dice Débora muy inteligente Pues si voy La victoria va a ser para mí Porque Dios los va a entregar Por mano de una mujer Dios le da la posición A la mujer Que se merece No nos dejemos engañar Por la sociedad Mujeres Tengan confianza De que ustedes son Una parte muy importante En el plan de Dios Muy importante Para su familia Para su familia Como lo fue Abigail Para sus hijos Como lo fue Ana Y lo puede hacer usted También para la sociedad Cristiana Como lo fue Débora Confíe en que Dios Es un Dios Justo Y que la ama Y que la valora Como una mujer Y como ser humano Hija También De él Tengamos palabra De gracia Bendito Padre Celestial Estamos ante ti Una vez más Señor Agradeciéndote Padre Que nos has dado Esta oportunidad De estudiar Acerca De algunas mujeres Todavía nos faltaron Otras mujeres de fe En el Nuevo Testamento Pero algunas mujeres De la Biblia Señor Que nos han enseñado Bastante Pero sobre todo Nos enseña El amor Que tú tienes Para con ellas Ármalas de valor Señor Enséñales Suavemente Señor A aprender A depender de ti Y aprender A volcar su corazón Para contigo Te lo suplico Señor En el bendito nombre De Cristo Jesús Señor nuestro Amén Vamos a